Hola, mi nombre es Nae, y en este video quiero compartir mi experiencia usando Dino-Home en dos meses, y espero que pueda ayudarte a decidir si vale la pena comprar o no. En primer lugar, si realmente desea comprar Dino-Home, tenga mucho cuidado con el sitio del producto, ya que hay muchos charlatanes en internet vendiendo copias del producto. Y para ayudarte, dejaré el sitio oficial de Dino-Home a continuación en la descripción de este video o en el primer comentario. Así que decidí comprar el suplemento Dino-Home porque yo estaba tratando con la dificultad en la curación de pequeñas lesiones. Aumento de peso descontrolado, vistas afectadas, boca seca, ganas de orinar cada hora, fatiga, falta de energía, y ya me sentía muy mal, así que decidí intentarlo. Y básicamente Dino-Home contiene un montón de vitaminas, minerales y otros compuestos que sirven para tratar la glucosa en la sangre, mejora el metabolismo, restaura la fuerza del cuerpo, elimina las toxinas de la sangre, normaliza la presión arterial, mejora el funcionamiento del músculo cardíaco y esto mejoró mucho mi disposición, eliminó los dolores y molestias que sentía. Mi libido volvió y me siento más segura. Yo estaba muy indecisa sobre la compra de Dino-Home, pero cuando entré en el sitio vi que más de 20.000 personas usaron Dino-Home y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que me gustó mucho de Dino-Home es que es 100% natural y muy simple de usar. El uso correcto normalizará la glucosa, el sueño, mejora la curación de heridas, elimina el malestar y el dolor en las articulaciones y también ayuda a controlar el peso. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de los tratamientos médicos. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos. Ahora que he hecho el tratamiento con Dino-Home, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados. El Dino-Home es tan increíblemente poderoso y ha sido clínicamente comprobado que funciona, independientemente de su edad, condición médica o la gravedad de su problema. Solo aquellos que ya han pasado por eso saben lo difícil que es, y yo estaba muy preocupada por ese problema mío. Odio ir al médico y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento. Pero, pero gracias a Dino-Home, todo está bien ahora, he solucionado los problemas que tanto me molestaba. Mis noches de sueño están mejores, saludables, además de mejorar la vida íntima. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre Dino-Home, diciendo que obtendrá resultados muy rápidamente cuando realmente depende de cada organismo. Pero, algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tardar más en ver los resultados. Esto no sucede milagrosamente. Tiene que hacer el tratamiento correcto de al menos un mes para tener resultados expresivos. Lo mejor es que Dino-Home no es natural, no tiene efectos secundarios y ha sido debidamente probado y aprobado. Pero te advierto de nuevo, ten mucho cuidado con los estafadores en internet tratando de vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud. Voy a dejar el sitio oficial de Dino-Home, abajo en la descripción de este video o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video, y si él te ayudó, deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar la salud con suplemento natural.